Hola yo soy Jessy y hoy quiero mostrarte este regalito que me enviaron desde Miami y también darle las gracias al suscriptor que me lo mandó que es un detalle que me está muy bonito y aparte me va a servir mucho a mí así que este es el detalle que me mandó, muchísimas gracias esto también se puede utilizar así también como tablet y acá también me han enviado lo que se puede utilizar también, un mouse también me han mandado su cargadorcito y también me ha enviado unos lapicitos para utilizar para cuando lo utilice como tablet también así que muchísimas gracias por este detallazo también voy a mostrar lo que me mandó suscriptora también desde Miami así que muchas gracias a los dos y ahorita les voy a mostrar lo que me mandó ella ella me mandó esta colección de maquillaje esta es la colección de Looney Tunes por Revolution de esta marca de Revolution que está sacando maquillaje súper lindo, esta es una paleta y esta marca está sacando así maquillaje basado en animaciones de películas así que están muy bonitos, muchísimas gracias y también me estuve enviando esta otra paletita que viene acá la voy a sacar y vamos a ver las tonalidades que están súper bonitas nomás yo tenga un tiempecito me voy a crear unos videitos de maquillaje muy linda la paleta y muchas gracias por la colección de maquillaje y también al suscriptor muchísimas gracias por tan bonito y útil el regalo y también esta otra paletita, esta es de Wet n Wild la voy a abrir para que veamos los shimmer que trae está muy bella, bellísimos shimmer los que trae esta paletita de Wet n Wild nuevamente muchas gracias por todos los detalles que me han enviado muchas gracias por las buenas intenciones y también a esta es una fragancia que me mandaron esta es de Ariana Grande, de esta artista así que tengo así como ansia de oler esta fragancia porque se ve que ha de oler muy delicioso y a cualquier momento yo la voy a sacar y la voy a probar así que muchas gracias por esa fragancia y también me falta este otro este es también de la misma colección de LoniTunes y miren que belleza, que belleza muy lindos los regalos la verdad que yo estaba muy ansiosa por mostrarlos pero no había tenido tiempo como de grabar este video este paquetito llegó el 14 de febrero y hasta hoy lo estoy mostrando y también viene este gloss de Anastasia que está súper lindo así que acá están las cositas que me enviaron desde Miami, suscriptor Lalapto y suscriptora del maquillaje así que muchas gracias y muchísimas bendiciones para los dos gracias por compartir conmigo estos bellos detalles